El profe explica muy mal. Chao. Un cuarto más dos tercios. Paso uno. Hacer mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de cuatro y tres? Doce. Paso dos. Expresar cada fracción como una equivalente con el mínimo común múltiplo en el denominador. Vamos a ver. Un cuarto igual. Dos tercios igual. Y le pones el doce abajo. Ahora, si yo he multiplicado cuatro por tres para llegar aquí, aquí lo multiplico por tres también. Tres doceavos. Lo veo, ¿no? Si no, hace doce dividido cuatro por uno. Y aquí hace doce dividido entre tres por dos. Seis. ¿Qué? Aquí entre cuatro, aquí entre tres. ¿Qué? Aquí entre cuatro. Dos entre cuatro, tres por una, tres. Dos entre tres, cuatro por dos. Ocho. Estas fracciones son equivalentes a esta. ¿Vale? Pero tienen el mismo denominador. Y una vez que he hecho eso, me la llevo aquí. Tres. Sustituyo y sumo. Y voy a gritar en un minuto, ¿vale? Esto sería. Tres doceavos más ocho doceavos. Y una vez que tienen el mismo denominador, se suman los numeradores. Entonces, esto quedaría entre doce y tres más ocho, ¿cuánto es? Ahora bien. Te he dicho que iba a gritar. Ahora, siempre al final hay que, voy a gritar en tres, atención, voy a gritar en dos, uno, simplificar. Siempre. 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 Este no se puede simplificar. Ajá. Pasos. Uno, dos, tres y cuatro. Si haces esto siempre, no te equivocas nunca. Cópialo ahora.